Bueno señores, vuelve a dar otro giro inexplicable el caso de King y en cualquier momento deja saber el profesor de que puede ser expresado de no encontrar el verdadero culpable sobre el abuso de la niña King. Han transcurrido dos semanas desde la denuncia de su madre Dulce María por la presunta de la cual señala fue objeto su hija King en un preescolar de Mexicali y después de un caso ampliamente mediatizado y polémico, finalmente la Fiscalía General del Estado de Baja California develó en la conferencia semanal datos inéditos sobre el caso de King. Además el dictamen dicen que no ocurre con ningún tipo de acción y mucho menos con agresión, pero señores recientemente han salido a la luz de que aparentemente esta clínica de Baja California, según el abogado Arturo Verdugo Camacho, sufre de alterar nada más y nada menos que los expedientes con el propósito de distorsionar todo. Y aquí le voy a mostrar todo lo que recientemente ha dicho, ya que él supuestamente tiene comprobado de que esta clínica altera los expedientes y que aparentemente el caso de King no es el primer caso, sino que ya hay otros casos que también tienen comprobado de que han alterado los expedientes y que simplemente estas personas han hecho caso omiso a todo lo que está aconteciendo. Pero vean ustedes lo que recientemente ha dicho el licenciado Arturo Verdugo con sus propias palabras, para luego mostrarle la defensa del profesor Eliseo ante toda esta situación y como él mismo alega que de no encontrarse el verdadero responsable de lo que le ocurrió a King, probablemente éste pueda llegar hasta la... Mi experiencia profesional me ha permitido perfeccionar la búsqueda de la verdad y las acciones a desarrollar serían siempre resolver en base a la verdad. Como cuáles, voy a poner de ejemplo lo que está sucediendo ahorita y que a nombre de varios que ahorita deberían de estar gritando y apoyando a la señora Dulce por el asunto de King. Ayer que escuché al licenciado Rafael Orozco, que la verdad siempre ha sido una persona muy amable conmigo y todo, pero ayer que señaló que no había, que no habían salido señales en contra de mí, que porque así lo había establecido la doctora y el doctor y su perito. ¿Puedo firmar aquí delante de ustedes y responder por ello? La clínica internacional que es del padre del oficial mayor del estado de Baja California, el señor David Serrantes Torres, altera los expedientes, yo lo tengo demostrado. En este caso que estoy viendo y que está publicada su receta médica, dice que le aconseja a la señora que si en caso que tenga un grave más fuerte en el aldón a pesar de estar medicada o que tenga un grave más fuerte en el aldón, que entonces vaya a urgencias. Yo no entiendo cómo puedan decir que ese no es un indicio si le aconsejaron eso a la señora de autobús. Ni puedo imaginarme a una señora salir a la sociedad llorando, diciendo que fue un... Y tampoco escucharlos la voz llorando en sus videos, independientemente de todo lo que maneje. Tiene todas las características que establece la guía médica del IMSS para detectar... Cosa que jamás se ha respetado. Y se me hace una cuestión de parte de todos nosotros ver cómo fue pisoteada esa familia y va a seguir siendo pisoteada. Ahorita la señora no creo que pueda salir ni siquiera de su casa, incluso desde ahorita que salió publicada en primera página por parte de la crónica diciendo... Ya imagino cómo está esa pobre señora, humillada, odiándonos a todos. Temer a su hijo encerrado porque ya lo están tachando de que es un... Por tratar de cuidar la imagen institucional, protegen a funcionarios cuando son señalados como... Soy responsable de mis palabras, siempre lo he sido, pero no significa que vaya a callarlo. Ojalá me hubiera tocado poder defender a esta señora. Siempre que hay una investigación en contra de funcionarios, normalmente la Fiscalía siempre sale que no ha pasado nada. Que todo fue un accidente o cualquier cosa, hasta que se llega a la verdad. Igual que sucedió en Kering, igual que sucedió con Kering, igual que sucedió con el padre de un alumno que salía con que estaba borracho cuando traía sedes quebradas. Con dictámenes de los mismos peritos alterados, videos alterados. Aunque deberíamos de confiar en nuestra Fiscalía, no confío yo en ellos. Y la verdad, mi más sentido acompañamiento de dolor con la familia de esta señora porque ¿Acaso ya van a enterrar quién atacó a esta niña? Por su parte, la madre de Kim también ha reaccionado a esas palabras que ha hecho el licenciado Verdugo, donde también expuso un caso similar que fue atendido en la misma clínica, donde además padre y tíos de Damián pedían justicia mencionando que le han diferido audiencias que jamás han citado a nadie a la clínica que atendió al niño. Y dejando en claro que así como pudo haber negligencias médicas, en este caso de Damián, también pudo haber pasado lo mismo con el caso de Kim y haber manipulado estas pruebas, obviamente para pasar desapercibido y hacer caso omiso a lo que está aconteciendo. Ahora bien, aquí les estaré mostrando las recientes declaraciones que ha hecho recientemente el profesor Eliseo. El profesor Eliseo que ha hecho básicamente un media tour hablando de todo lo que está aconteciendo, obviamente para tratar de defender nada más y nada menos que su inocencia. No supe, no me dijo, solo la vi que se estaba agarrando, pero me dijo que quería ir al baño, pero como era hora de la salida y estaba abierta la puerta, no la dejé salir hasta cuando nos encontró ella en el baño y yo esperando la afuera, estábamos esperando la afuera. Sí, lo que refiere a la maestra es que ya era la hora de salida, ya eran las 12 y la maestra nos entregó a los niños en el salón. Los papás entran al plantel y se nos entregó a la puerta del salón. Entonces, el baño, lo que comenta la maestra, y la maestra la hace esperar porque no la puede dejar ir sola, porque ya está entrando papás, porque ya está la puerta abierta afuera. Entonces lo que hace la maestra es esperarse entregar todo y luego acompañarla y guiarla al baño y esperarla. Y es justo ahí donde la mamá llega y se le entrega a la niña. Ahora, ella manda una receta donde dice, mañana no irá a clases por reposo y prevención de estarle cuidando. Aquí la receta nos marca que dice naproxeno con paracetamol suspensión y nos comenta que trae un dolor de abdomen, a pesar de medicación, tiene un pequeño... No, ahí justo hay que interpretar bien la receta. Lo que podemos entender en la receta es que siempre hay datos de hablar. Así es. Si yo voy al médico y traigo calentura, él me va a decir, oye, si vomitas, si tienes esto, regresate rápido, ¿no? Así es. Realmente el dictamen del médico es escrito con pluma. Así es. Dice que es un golpe en la zona genital o en el abdomen. Así es. Eso es lo que él dictamina. De hecho, esto es lo que les quiero comentar. Que el doctor, o lo que se mostró, es lo que supuestamente el doctor había escrito. Dolor intenso. Pero aquí hay una gran mentira. Aquí dice datos de alarma. Recordarán que todos los que van al médico, si tienen alguna molestia, ¿qué dicen? Los doctores, si usted presenta tal o cual cosa, regrese. Esa es una urgencia. Más no significa, es muy diferente al diagnóstico del doctor. Su diagnóstico, efectivamente, dice un golpe. Entonces, eso es muy importante que recalquemos. El doctor había manifestado un golpe. Continuamos, mi querido. Y bueno, creo que de ahí en adelante, la mamá se sigue comunicándole con la maestra, diciéndole que si ya la atendieron, que al día siguiente la iba a descansar. Sí, así es. Entonces, al no ir la niña el martes, la maestra vuelve a ponerse contacto con la mamá y le pregunta cómo está, dando seguimiento, ¿no? Así es. Y la mamá ya no contesta el día martes. Para mí lo que fue el lunes y el martes, pues fue un día normal. Porque yo tenía un conocimiento de una niña que se cayó y que se atendió en seguro escolar como muchos otros. Lo único que estaban fuera de serie es que había venido fuera del horario, si no nos había pasado. Pero para mí no tenía relevancia, ¿no? Yo creo que iba a hacer un trabajo prácticamente. Pero, de hecho, la comunicación es la siguiente. La señora manda la receta, dice que mañana no asistirá clases por reposo. La maestra le pregunta cómo está, ya no hay respuesta de la mamá. Después le vuelve a escribir, ¿cómo sigue? Tampoco hubo respuesta. Entonces, ahí es donde se va. Sí, eso fue el martes cuando ya no hubo una respuesta. Bueno, señores, y así es como el profesor Eliseo explica el orden cronológico de cómo ocurrieron las cosas y cómo se dieron todos los acontecimientos. Además, revela una vez más de que él básicamente nunca tuvo contacto con Kim y que él es inocente de todo lo que se le está culpando. Pero ha dejado saber, señores, nada más y nada menos que la fiscal de Baja California, María Elena Andrade, de que nadie está fuera de nada y que todavía está abierta la carpeta de investigación. Pero vean ustedes lo que dijo María Elena Andrade con sus propias palabras. Entonces, ahorita el liceo, el secretario del liceo, queda descartado como un presunto responsable. No, 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 repito, por favor, si quiero ser muy cuidadosa, no está descartado nadie, la investigación está abierta, sí, pero precisamente tenemos que hacer una investigación científica y basada en evidencias. ¿Hay consecuencias para denuncias falsas? Ah, mira, yo no me quisiera adelantar en este momento en cuanto a denuncias o culpabilidades, sino como fiscal del Estado, como titular de esa institución, llevar a cabo una investigación transparente, objetiva. Hemos llevado la investigación con cuidado, con toda pulcritud, sí, con cuidado hacia la víctima, no hay que desatender también que se trata de una niña muy pequeñita, de tres años, y que siempre tenemos que abogar por los derechos de la niñez, y sobre todo una niña, repito, de tan corta edad, por una parte, y por otra parte, pues también ver lo objetivo, porque toda denuncia debe estar respaldada de evidencias. Entonces, por eso estamos trabajando con cuidado en la carpeta de investigación, estamos esperando tomar una determinación, ya pronto llegándonos mucho del apoyo de peritos psicológicos, en materia de psicología, para establecer las evidencias que puede haber en la carpeta, no me estoy adelantando, repito, ni a inocencia ni a culpabilidades, porque además no es el momento procesal. Bueno, señores, y estas fueron las palabras emitidas por María Elena Andrade, quien dejó en claro de que Eliseo aún no está decartado de que pueda ser un posible culpable de lo que le ocurrió a King, dejando claro así que todavía está abierta la carpeta de investigación, y que cualquier cosa puede pasar en este caso. Nada, mi gente, hasta aquí el video de hoy, déjame tu opinión en la caja de los comentarios, suscríbete, comparte y deja tu like. Esto es Full Music TV.